Bienvenidos al Centro de Implantología, Cirugía Maxilofacial y Odontología Estética del Dr. Daniel Veloza. Hoy quiero contarles que la cirugía maxilofacial es una especialidad de la odontología encargada de lograr cambios estéticos de los huesos faciales cuando existe algún tipo de anomalía. Las anomalías dentofaciales se producen por el exceso o defecto de crecimiento de alguno de los huesos faciales, principalmente el maxilar superior, el maxilar inferior o el mentón. Bueno, el motivo de mi consulta fue básicamente porque un lado de mi mandíbula estaba creciendo más que el otro y notaba que la cara se me estaba torciendo. Bueno, lo primero que me pedo el Dr. Daniel Veloza fue las articulaciones y después ya me tenía que traer la matrícula para poder enderezar la boca. Fue una cirugía muy sencilla y ambulatoria, lo cual no me requirió de hospitalización y me pude ir a mi casa tranquila. Las personas se dan cuenta que tienen este problema primero porque muerden muy mal, tienen dificultad para hablar, dificultad para masticar, les duele mucho la cara porque sus maxilares no están en armonía el uno con el otro y esto produce múltiples sintomatologías fuera de los cambios estéticos desagradables que presentan inicialmente. Estas anomalías comienzan a edades muy tempranas pero lo recomendable es operar a los pacientes una vez que han terminado su pico de crecimiento para evitar que después de la cirugía continúen con crecimiento indeseados. Este tipo de problemas es básicamente hereditario. Si esta situación se presenta con un antecedente familiar, lo más probable es que la descendencia van a presentar el mismo inconveniente. El paso a seguir cuando a un paciente se le diagnostica este tipo de anomalía dentofacial es consultar al cirujano maxilofacial odontólogo para que conjuntamente con el ortodoncista nos encarguemos de alinear los dientes de tal forma que queden preparados para que cuando movamos los maxilares queden relacionados armónicamente el uno con el otro. El tratamiento de ortodoncia se necesita básicamente porque el paciente debe tener una preparación previa a recibir la cirugía ortognática para alinear sus dientes, dejar los dientes en la posición ideal para que posteriormente el paciente reciba la cirugía maxilofacial que amerite su caso y el paciente quede estéticamente bien y funcionalmente también quede de una manera armónica. Bueno, principalmente vine a consultar al doctor porque tenía la mandíbula un poco retraída igual que el mentón entonces lo que se veía era que principalmente se veía estéticamente mal y también me impedía masticar los alimentos con facilidad. Para la preparación de la cirugía me hicieron un tratamiento de ortodoncia que la verdad es una cirugía muy sencilla, es ambulatoria, no requiere de hospitalización ni nada para el estilo, es muy sencilla la verdad. Totalmente cerrada, no, la verdad simplemente eran unos cauchos que sostenían y mantenían un poco fija la boca. Es bastante el cambio que uno tiene, entonces por lo menos el cambio es estético y entonces eso me facilita ahorita pues masticar bien y ingerir bien mis alimentos. Esta es una cirugía que es relativamente corta, no requiere de hospitalización, es 100% ambulatoria. El paciente en ningún momento va a salir con la boca cerrada ni va a permanecer con la boca cerrada. No van a quedar ningún tipo de cicatrices por fuera de la boca, toda la cirugía se hace internamente, lo que es muy favorable en el momento de hablar a lo que estética se refiere. Y la recuperación es de aproximadamente 15 días. El cambio en la vida, tanto psicológico, social, afectivo, sexual de los pacientes es notorio. Desde el primer momento en que se realiza la cirugía, el cambio es inmediato. Si la persona no se opera, el solo hecho de no poder morder bien, de no verse bien, va a traer múltiples consecuencias, entre ellas problemas de índole digestivo, problemas neurológicos, problemas de alteraciones del sueño, problemas de cefaleas o dolores de cabeza, dolores en las articulaciones temporomandibulares. Eso generalmente es un síndrome completo que es fácilmente corregible cuando se hace la ortodoncia prequirúrgica, se opera al paciente, después termina su ortodoncia posquirúrgica. ¿En qué consiste la cirugía? Se hacen unas predicciones, uno sobre fotografías, sobre modelos en el computador, se diagnostica y se predice qué tanto hay que mover el maxilar superior, el maxilar inferior y el mentor, para que en ese conjunto nos pueda dar un resultado estético y funcional óptimo. A través de una prueba diagnóstica me demostraron que tenía un problema no solo en el maxilar inferior, sino también en el maxilar superior. Lo que hicieron fue una incisión quirúrgica en el maxilar superior, el inferior lo que hicieron fue retrocederlo y en el mentol, como lo tenía desviado hacia un lado, me hicieron mentoplastia y me lo organizaron hacia el centro. En la cara no me quedó ninguna cicatriz, me cerraron con unos cables, con unos cauchitos, pero no fue, digamos, totalmente, sino fue solamente la parte de adelante. Y duró ocho días así, pero era algo que no me restringía ni para hablar, ni para conectar. Ya después de la cirugía el cambio fue total, o sea, fue un cambio de vida. Procedimientos complementarios a esta cirugía ortognática, porque así se llama, existen varios, como son la aplicación de toxina botulínica, la aplicación de ácido hialurónico y lo más novedoso que tenemos en este momento, que es la aplicación del plasma enriquecido en plaquetas. El paso a seguir es la etapa final del tratamiento para ayudar a una mejor armonía dentofacial para el paciente. Es la parte restaurativa, la cual embellece al paciente y le da aún más función de la que ya se le dio en la parte de ortodoncia y quirúrgica. En esta parte tenemos una herramienta muy importante, que son los implantes dentales. En esta parte utilizamos un tornilito que va al hueso y sobre este ponemos una corona, en la cual nos permite dar estética y función al paciente. Yo les recomiendo que debido a la complejidad de cirugías, deben asistir y consultar a los expertos. Nosotros, por ejemplo, podemos ofrecerles 20 años de experiencia en este tipo de cirugías, más de 2.000 casos operados satisfactoriamente, y finalmente les ofrecemos un grupo con una calidad humana extraordinaria para que más que pacientes se sientan nuestros amigos. Sí, lo recomendaría y especialmente con el doctor Daniel Veroza. Yo aconsejaría a todas las personas que tienen problemas a nivel maxilar, que se realicen las cirugías porque van a tener una mejoría total de estos síntomas. Yo recomendaría al doctor Daniel Veroza un 100% la verdad.